hola amigos de ring wall qué tal estáis bienvenidos a un nuevo episodio con nuestros colegas y espero que este capítulo sea un capítulo normal os apaso de recoger cuerpo recoger ropas de todo o sea que sea normal o sea no pido nada más así que venga es que tenemos hasta chaper se cuidado con chaper que para diario lo reclutamos a este hombre bueno bueno para reclutar al chaper por cierto de medicinas vamos un poco mal pero bueno pues venga camarita rápida que es de noche y a ver a ver qué nos depara el día a ver si me acaban esto no un cacho que ha hecho antílope de hecho vale bueno yo creo que ha desmembrado un mecano y de verdad yo creo que sí me parece me parece venga por camarita rápida va ostras que hay que encenderlos que hay 11 grados hay que encender los las estufas ya tenemos que encender las estufas ostras lo tenemos todo petado y tío y esa es lo que os digo que vamos a hacer una caravana tío vamos a hacer una caravana a ver si podemos vender la ropa usada que normalmente no la compran pero bueno hay que hay que probarlo a ver vamos a hacer una caravana momento hago una caravana eso es venga que quiero ir a las dos ciudades quiero ir aquí entonces va a venir no es meli no antílope tampoco nutri así fin bueno fin no sé no brock infranger infranger va sin arma no pues espera llévate a terén venga que total tren está con los animales a ver necesitamos múfalos vendemos algún múfalo que es que es que tenemos tenemos una legión de múfalos a ver podemos traer 700 800 kil 900 kilos y cuidado en 900 kilos ahí es poca cosa a ver vamos a llevar a ver cueros de estos que quedan dos eso no lo tenemos que llevar porque normalmente no lo usan aunque sean buenos para hacer ropas para ver es que esas cantidades normalmente ni las usan entonces nos llevamos el día yo también que no quiero que se me droguen la ambrosia también aquí a ver qué tenemos tenemos es con nada a ver tenemos una legión aquí de cadáveres por las de estas porque mira si no nos vendemos a la vuelta no a no la de mármol no que es la de antidisturbios no no dijimos eso y yo codificado fusil de rado eso no lo llevamos porque son los a nadie a ver los revólveres sí que están mal esto también esto también esto también esto sí que hay armas en muy mal estado no deba esto lo vamos a dejar así que si no vamos a dejar sin armas aquí mira aquí todos a todo esto que vale poco hay que llevárselo e incluso a lo mejor nos llevamos más 80 kilovatios nos vamos a llevar casi todo y lo que no a la vuelta lo dejaremos que se descomponga y fuera si total tenemos ahí tejidos para hacer ropas a montón mira aquí ya tenemos que ir más aleatorio que digo yo no así saltando una vez y gabardinas bueno un par para vender gorros a ver la máscara no sé que tengo un par de sombreros nadie de esto nada y de esto nada no a ver los vamos a usar yo creo que sí bueno vamos a llevar los que están al 50 un poco peor vale y 100 de plata por si hay que comprar algo venga eso lo lleváis esto aguantaréis con 12 comidas pues venga va venga en marcha en marcha la caravana vamos a dar un poco de marchita porque hasta que se pongan aquí a organizar todo esta gente a no ya están mira mira pam 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 pues venga que hay muchísima ropa tío y esto donde saldría tío este mufalo tío y hace siete días eh bueno a uno le dio como un fallo en el corazón o algo así no bueno esto cuando se acabe aquí hay para comer pero joven o joven que se lo ventilan todos estos eh mira les queda aquí abajo no un poco sí y lo voy a poner poco aquí arriba porque si hay que venir corriendo sabes llegáis antes pero bueno o sea estos son unos o se diría unos corta fuego sabes para el fuego no osa para lo de los que limpian el monte y todo eso porque tal como llegan mira pam mira que se van a comer el arbusto entero el mufalo mira entero ostras que tenemos un montón y cuantos tenemos tío y no tenemos que reclutar los caballos y las yeguas estos no estos mira como vamos de comida pero es que vamos muy bien de comida eso sí tenemos para hacer cerveza confusión que le pasa al carnero tío ostras pero vosotros habéis visto alguna vez un carnero demente mira que vamos a quitar eso así bueno porque tenemos un montón entonces no claro y todos los que vienen no hay manera de conseguirlos no o sea de reclutarlos o sea porque tal como vienen tienen que marchar a ver es meli tú que estás haciendo mosto me parece maravilloso infranger os aún estáis ahí con las trampas de granito pues venga lástima es no haber recogido todos estos yayos y cosas bueno a ver que eran dos sabes bueno al menos para venderlo nada esto hay que seguir expandiéndolo obviamente vamos a poner es verdad que no podemos no tenemos granito de que tenemos de que tenemos saber un granito queda muy poco hay que hacerlo de lo que más de caliza tenemos un montón de seguridad trampa de caliza y así mira esto completo así viene alguien aquí crees que está bien a ver si bien en diagonal tiene que pasar por un está donde va tío a que de parte del día ya que hemos cogido está por aquí si miraba buscarlo no qué bueno oa perfecto o sea recoge todo lo que hay por ahí está maravilloso ostras y estas porras de acero bueno da igual ya se de todo lo deteriorarán vale este carnero ha vuelto su ser está un poco demente pero bueno oye y brock también está un poquito mal bueno pero no da igual que se va pero infranger amigo o infranger que te pasa tío vale lo que de noche celoso pero el resto no pasa nada no belleza dónde estás que no te gusta nada a bueno pero será por la sangre y todo eso pero eso se tiene que pasar colega también son un poco tiquismiquis o sea a ver que este estáis en una colonia pos apocalíptica tío este uso habría que matarlo bien porque antes esquivaba y trampas como si no hubieran mañana oye estos todavía no se van ok a ver tú bro que estás haciendo a vale ya os vais ya os vais no pues venga buen viaje colegas que os vaya bien hoy el resto de múfalos a vale por arriba nada gente que os vaya muy bien como me gusta el mod ese que luego el que van el que van montados sabes porque luego os montas en el caballo y es otra cosa a ver que se va a creer esto o sea llevas animales de carga para llevarte todo pero mientras se van todos andando a el perdón alguien me lo puede explicar una monta no venga hay más bueno esto mangostas y la ptc vendrá a cogerse erigia es que no hay mucha eh yo creo que también baja porque estamos haciendo un susto porque están haciendo las medicinas infrangers colega de que has estado hablando últimamente últimamente ni lo miramos ee ostras es que es que infranger es un crack discutió con ingedar con la una con su mujer sobre la conexión entre este planeta y la de los seres queridos fallecidos que profundidad es que si este infranger o sea como domina la teología tío me tiene a mí encandilado eh es una pasada eh tío o sea que culto con cuánto sabe cómo controla esto sí que ha sido una estafa tío que no sabía que había que hacer ahora almacén ah porque almacén ya hay sabes lo suyo sería ponerlo y que coja todo porque en menudo rollo tío estoy por desmontarlo eh o sea así de claro venga crack como va el multi analyzer que habrá que ponerlo aquí espero hombre mira ya han traído esto estaba hecho ya parece ser que sí a ver más no este no estaba hecho pues espera te enseñaba quita este y y y porque sigue teniendo esto si yo lo que quiero es que tengas ahí la vestimenta eso vale o sea este tiene que ir así y digo yo que me irán trayendo todas las vestiduras no cuando os apetezca ah no pues están sin y porque está ah vale que este lo mejor lo teníamos sin hacer aún vale 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 falta este que no sé quién está construyendo eso porque está haciendo la gente espera colega ven anda hazme esto que corre por dejarlo un poco hecho ostras estos ya han llegado oye estas mis sencillas no las miramos nunca podríamos ir a buscarlos ok a ver aquí hay botín hombre esto no está mal eh podemos ir esos dos jacks a ver en principio cuatro tiros y está cracks habéis llegado ya perfecto comerciamos vamos a ver a ver queréis vale los cueros los cogen esto también los pellejos la medicina no obviamente hembrosía y el yayo vale ya nos hemos pasado de dinero entonces darme tienen la tela rosa tío yo no sé de dónde la sacan dice algo no bueno a ver vamos a darle qué quieren comprar no veis la ropa mala no la quieren tío pues espera vamos a darle un poco así porque estos tampoco tienen nada para vendernos entonces lo iremos a vender al otro lado que tienen oh tío no tenéis nada no tenéis unas lanzas de shock pues a ver dame una lanza de shock vale y te puedo vender más a ver vale a ver algo que valga 20 más o menos que me queréis dar venga esto me parece un buen taza muy bien pero veis lo que os decía no no cogen la ropa en que está muy mal estado no la compran claro yo creo que se deben pispar en plan ropa de muerto no gracias entonces lo que haremos tal como vayamos entrando al pueblo pausaré y lo seleccionaremos y y vamos y lo iremos dejando para el suelo para que se pudra y ya está y así no lo traigan para aquí le diremos que no lo cojan y ya está colegas ¿os va a pillar la noche por el camino o qué? no que son las 6 ahora oh que bien a ver oh tenéis bisontes pero es que no me caben más animales no me caben más animales entonces a ver a esta gente que vender es todo mira 2000 venga incluso hay parte de las ropas que yo creo que sí la que la han cogido no toda esa que estaba hecha polvo pero parte sí uy los sacos no a ver tenéis componentes si verdad a ver vamos a ir cogiendo unos pocos y el dinero porque otra cosa que tengáis no pues implante si necesitamos alguno nada yo creo que sí está bien y dame una comidita que estamos sin comidita dame tres comiditas y ya está venga volvemos al lío a ver ¿han hecho esto ya? sí genial entonces aquí armas vale y estos son de armas ¿no? vale armas en principio armas 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 vale es que me gustaría cuando nos atacaran fuera ¿sabes? o sea ponemos asignamos ¿no? ponemos la ropa tenemos está hecho si veis soldado o sea pones a todos soldados y todos todos vendrán aquí vendrán aquí se cambiarán ¿no? poco a poco irán trayendo las armaduras espero de hecho mira vamos a borrar a ver a ver qué hacen así ahí así vamos tienen que llevarse bastantes armas ¿eh? y este yo no me digas por qué pero no hay manera ¿eh? este lo voy a este lo voy a borrar que me tienen ya harto tío es que no han conseguido nunca poner nada ¿dónde sacar quedó la caravana? esto también es como un poco absurdo ¿no? o sea pues oye tira aunque sea de noche aunque tardes un poco más pero ven a dormir a casa bueno camarita rápida camarita rápida que ya está todo el mundo yendo a dormir chapers ¿cómo vas? mi amigo Lu murió normal vinisteis aquí en plan matones máximos uy qué malo eres tío había mucho mejores que tú ostras sin resistencia ¿qué dices? pues venga que ostras que además oye que este hombre no tiene cama ¿eh? no 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 pues hay que poner un cuarto de estos en marcha a ver porque a ver si va a venir el tío ¿sabes? aquí a ver a ver ya lo veis que las hago todas iguales mira este va a ser tu cuarto aquí con tu cómoda de madera tu mesita de noche de madera si ya lo sé esto arde como si no hubieran mañana ¿y qué más sueleis tener? ah claro una luz y vamos a ponerte la alfombra pero no sé de qué color venga a ti crema aquí a los pies de la cama a ver si mira si viene Chappers tendrá su habitación obra maestra no fastidies a ver ¿dónde está? porque yo creo que van a tardar cinco minutos en venir y cogerla escantilope es un crack tío mira o sea acabamos de vender nada y venga a hacer camisas ahí a tope pero no tenemos mucho ¿hay más algodón aquí? no tenemos pieles pero vale uy espera para espera que vamos a hacer eso que hemos dicho ¿vale? esas ropas que están más ¿ves? mira el gorro este que no lo quiero a ver es que veis es que no se ha vendido ¿eh? y camisas de cuero ligero tampoco que raro rarísimo bueno sí a ver porque es de un muerto pero no todo lo que nos ha vendido se queda ahí es que también yo no sé para qué lo hemos recogido tío ay no espera así a ver que seguro que faltan ostras ese es de un muerto pero bueno oye ese da igual oh que bueno vale que pasa ah que ahora hay que construir el multianalizador jolines pues venga la minigantio espera a ver ¿quién queda por ahí? ¿quién queda? ¿quién queda? que se lo quito todo ¿eh? que se lo quito todo bueno lo antibalas y eso mira aunque se ha dado un muerto oye para un momento a ver es que aquí están súper juntos que ni los veo ¿tú qué llevas? esto también bueno en principio ¿no? yo no sé cuántas veces puedo decir al día en principio nada que se pudra ahí todo a ver a ver ahora yo creo que ahora está bien comida chalecos de esos eh tú no tú tampoco esto no a lo mejor se lo como un mófalo tío eso sería buenísimo si se me lo comiera un mófalo oh bueno el fusil este igual déjalo ahí normalmente no lo quieren mira damos una yegua bueno esas comidas no van a durar nada pero bueno ven aquí ojo el carnero ese tío o sea está un nezico perdido o sea pero aquí no ha visto una cabra que no recuerdo dónde está su casa o sea es que es de broma tío a ver Smelly vamos a recoger esto y bueno ojo Smelly ojo eh Antílope está haciendo ropas brutales eh ya lo siento que sé que estáis haciendo cosas pero esto por lo menos no lo tenemos que llevar a ver esto no vamos a ver con falta gente a ver tú que llevas no Kururu no puede pero Terence sí ¿verdad? lleva la plata nutre las vallas Brock no puede Antílope tampoco Frigg no puede salir Mangosta no ha acabado con eso pues nada a ver y nos falta uno eh lo tengo presente bueno antes de que se coman las vallas porque se las pueden comer en dos segundos vale Smelly ya está ya le podemos decir que venga por aquí por las hierbas venga y falta un múfalo ¿tú qué llevas? vale chalequeta esta vale pues ven aquí ven aquí ven aquí ah sí que Infringer ya estará también ¿verdad? Infringer llévate esto y Finn ¿dónde estás? ¿aún estás con el saco? Mangosta la langosta llévate esto Finn ¿todavía no estás? pues llévate los componentes igual ¿y esto por qué no me lo han recogido? ven ah no que vas allá y Teren bueno Teren que ya estarás cerca llévate eso oh no no estaba cerca no Infringer ven aquí give me the money give me the money give me the money uy el multinalizador espera ¿esto dónde está? a ver suelos no seguridad tampoco ¿esto está aquí? no esto está en producción ¿no es multianalyzer? ¿dónde está? ¿en varios? eso perfecto ahí que va venga mancillado por ser por un cadáver es que tiene unos puntos el juego tiene muchos puntazos vale yo creo que está todo ¿no? bueno nos falta este dinero que se nos ha quedado ahí Fringer give me the money give me the money llévate la plata vale el resto todo en orden ¿no? esto que se pudra mangosta ¿qué hice? ¿cómo que descargando mufalocho? ostras con falta esto por llevar ah vale vale pues oye si vas mira eso eso que nos quitamos que no bueno vamos a ver que todo esté más o menos en orden vale Smelly está haciendo las comidas Infringer va ha ido a buscar la plata fin con choppers vale bueno oye ahora a probar ¿no? está bastante chungo pero bueno oye pero es por la dificultad ¿no? bueno es carillo pero bueno no sabe hacer nada tío vale Ingedar ¿cómo vas? vale genial sigue ahí construyendo las trampas de pinchos negociante de Smelly maravilloso mangosta vale que ha descargado el múfalo Frigg limpiando blood antelope y brock durmiendo nutria ostras es que es que el maíz da una de comida tío si es que no nos cabe macho es que encima mira se está poniendo malo llévate el maíz que no vas a poder llevarte es que mira no puede llevárselo Teren ah vale colados con la veja y Julio investigando vale hombre pues hueco tenemos para la comida venga fringer que vais a haceros aquí unos viajes del maíz veis patatas en un viaje ahora 75 más o menos pero el maíz mira es que hay algunos que han dado 75 de vez y es que recoger esto es un rollo y mira aquí todo el maíz que falta por comida no va a ser esta vez por comida que no sea carne tenemos pero bueno carne ay espera que tenemos un animal es verdad ven aquí ven aquí bueno tú sin restricciones que te enseñarán ahora fijo pero es que mira la de múfalos que podemos conseguir y encima aún había un montón mira todos los que había aquí no sé y la cerveza que no para de salir no sé todos comiendo comida buena que estéis comiendo a ver ah que no he podido ver pero bueno carne de guargo bueno precisamente este no es la mejor comida del mundo mira nutria nutria que te lleves las patatas y date todas las patatillas mira mancosta es que esto es lo que joder ya empezamos a ver aquí armas ah vale me equivoco yo perdón eso mancosta muy bien es que me entendéis no hombre también lo podríamos haber hecho como en plan solo las de placas ahí ta 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 pero bueno oye así cuando haya que armarse le pondremos allí mira mira que obediente que obediente hasta el caballo nos ayuda tío pero que es esto mira mancosta ay ay muy bien muy bien venga que hay que transportar todo esto ostras es que lo tenemos todo petado mira es que ni queriendo no me he equivocado así así si expande aquí que cabe que cabe pero ostras pero mira el almacén normal a ver si empezamos a gastar ya madera o algo porque no cabe está petado expandimos este que es el de las cosas chungas así múfalo 5 ha dado a luz si es que si es que aquí no cabemos nutria recoge esto es que casi hay que decirle que recoja antes de que se ponga a hacer pues si es que mira hay comida bien vamos a cazar incluso un múfalo también bueno hay pavos o algo de eso mejor pues pavo hice un ciervo venga venga vamos a cazar todo esto porque si no el puma se lo va a comer en total pero hay bueno hay huequecillos pero no hay tantos o sea hay más comida aquí fuera que allí dentro ojo mangosta no para mangosta aquí como el que no quiere la cosa va ahí pim pam pim pam y es que vamos a tener que hacer otra fila pero seguro pero 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 no tenía una dificultad del 100% ostras que no que no tiene la cama hecha este hombre ostras chaval ingeniar ven aquí hay que hacer la cama la cama y la luz ostras que no tiene cama este hombre bueno hombre choppers bienvenido con el crack a ver vale asignar cualquier cosa choppers para médico ponte que estáis con la ropa de verano a todos herbal de momento herbal eh choppers tú ataca por supuesto entonces tú choppers lo primero eres bastante malo eh por lo que he visto eres bastante malo no tienes ostras tío no te disparo oye oye pues este a lo mejor lo ponemos a cazar ¿no? o sea le vamos a poner a cazar yo creo que le vamos a poner a cazar aunque tardará la vida ¿sabes? pero al menos para que vaya practicando ven ponte rifle de salto vamos a hacer eso eh y fin con los animales a saco sí 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 porque y choppers vamos a cazar todo el día tío choppers tu función aquí va a ser cazar medicina también wow tenemos un montón de médicos eh ahora mira mira vas a cazar y sembrar el resto nada aunque eres bueno pero de momento así o sea tu única función choppers va a ser cazar ¿dónde está? ¿se está cambiando abajo? sí a ver ojo que deja hasta su ropa eh qué grande tío mira, 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 mira mira qué crack qué crack qué crack venga eso es a cambiarte ahí pues no tienes habitación ¿eh? Ingedar Ingedar va con este hombre va con es que es que es para matarlo tío va a matarlo espera pero tú no vas con ropa de verano Ingedar ¿dónde estás? joder tío se nos había olvidado en algún momento de antes no me digas Infranger ¿dónde estás? ah, ya lo has construido pues hazle la misiña que sea eso que no tiene cama el pobre ah, no hay que hacer esto pues espera Ingedar ¿has acabado? Ingedar aquí y esto es para choppers madre mía aquí construimos las habitaciones en tiempo récord hola tu nueva habitación ¿dónde está choppers? jugando al ajedrez que pobre está un poco cansado que grande oye ¿te has armado o no? pues choppers a cazar tío vamos a poner todos los animales que haya a cazar para subir ese disparo como sea y hasta la tartugal uff pero es que los mapaches tío yo no quiero que coma mapache tío bueno de momento así y luego ya le daremos a los múfalos y demás pero choppers choppers a cazar tío como sea 21 grados ah pues mira oye pues aquí mantiene el calor lo que sí que vamos a hacer cerrar esto para que se concentre toda la habitación de choppers así el pobrecillo que no pase calor o sea que no pase frío ostras que bueno que tenemos a choppers oye y tu colega ahora quién es bueno en principio Finn que es con el que más has hablado ¿no? antílope ¿y por qué? ah porque es atractivo tienen cantillo eh Frank pero no me dijiste que con la máscara mangosta ya no se llevaba al mal porque era horrible pero si aún se le hagan menos 40 aquí qué bueno tío claro ahora este no está cansado ¿no? se está poniendo fino pues nada gente oye hasta aquí el capítulo ya está bien hemos reclutado a choppers somos uno más o sea esto ya va a ir avanzando lo dicho nos vemos en el próximo episodio chao